Buenas, segundo resumen de la Andorra Sax Fest 23. Ayer se disputó la segunda fase del concurso y ya se proclamaron los seis finalistas que esta mañana aquí detrás van a estar ensayando el concierto de Tomasi con la Orquesta Sinfónica de Andorra para la final de mañana por la tarde. Si no lo habéis visto ya en algún vídeo os recuerdo quiénes van a ser los finalistas. Tenemos un español entre ellos, Marc Félix de Valencia, que junto a Víctor Koilis de Bélgica, Pierre Faget de Francia, de Rusia Dmitry Pinchuk, este era un uno en la quiniela fijo, y Vladimir Petkus también de Rusia y Danilo Dobbich de Ucrania van a competir para este premio final que entre otras cosas incluye un saxofón alto Selmer Supreme, aparte del reconocimiento y el honor de haber ganado el Andorra Sax Fest, uno de los más prestigiosos ya concursos mundiales de saxofón. Como he dicho, esta mañana se van a realizar los ensayos con la orquesta para la final de mañana. ¿Y qué más tuvimos ayer? Pues, aparte de esta segunda fase, que nos ocupó prácticamente tres cuartas partes del día, hubo una pequeña presentación, digamos, muy pequeña presentación de la marca Van Doren, que no anunció nada inminente. Sencillamente nos informaron de que la familia de las boquillas AP, la AP3 y luego ha salido también la de soprano, se va a ampliar con la boquilla para tenor, que la van a llamar AP4, y también para barítono, pero esto va a ser para dentro de bastante tiempo. Según lo que salió en la información de las diapositivas, esto no va a ser hasta mediados finales del 2024. Así pues, novedades inminentes por parte de Van Doren, pocas. ¿Qué más tuvimos? Pues tuvimos el concierto del cuarteto de saxofones Morphing, que hizo una especie de performance, concierto... Al entorno de su historia, al entorno de un premio que ganaron en el 2012 en Japón de música de cámara, alternando repertorio clásico con toques de humor y una, digamos, historia de sus integrantes, fabulada. Y que si queréis ver realmente en todo su contexto y ver el concierto entero, os dejo los links de adolfsax.com y su canal, y también el de la Andorra Sax Fest, para que podáis revivirlo enteramente. Aquí solo os dejo unas pequeñas muestras sonoras. Y hoy que tenemos, aparte del ensayo de los finalistas, pues tendremos en primer lugar el Youth Solo, el concurso para jóvenes intérpretes en diferentes categorías, según edad, que se disputará esta mañana y que esta tarde tendrá la entrega de premios. ¿Qué más? Tenemos evento de Selmer, que de momento no se ha filtrado ninguna información de qué va a ir. Ha estado cotejando la página web de Selmer y no hay información sobre ello. Y por aquí hay bastante secretismo y veremos qué nos anuncian. Esperemos que no sea como en Van Doren, que nos anuncien la salida de una boquilla para dentro de unos años. También por primera vez se darán los Sax Awards. ¿Y qué son los Sax Awards? Pues son unos premios de reconocimiento a diferentes entidades o músicos o grupos que tengan a ver con todo lo relacionado al saxofón. Hay varios premios de los que informaré en el próximo resumen. Y por último, también habrá el gran concierto de hoy, que es con la Orquesta Sinfónica, tocando diferentes obras, tanto originales como ya de repertorio, con la participación estelar del saxofón en ellas. Bien, creo que no me dejo nada y si es así lo incluiré en el próximo resumen. Seguiremos al tanto de todo lo que suceda por aquí y os seguiré informando puntualmente en cada resumen de el Andorra Sax Fest 23. Venga, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.